Bienvenidos a este nuevo capítulo de Mi Lado Dulce y Saludable. Hoy, recetas para celebrar. Vamos a preparar recetas con cerezas, vamos a hacer una tartaleta de pastelera y cerezas, vamos a hacer unos muffins con un glaseado especial de castaña de cajú, además haremos un postre precioso servido en vaso, con cerezas y con crema de coco, y estaremos en Bellavista visitando The Food. Todo esto y mucho más en este super capítulo de Mi Lado Dulce y Saludable. Para esta primera receta vamos a usar cerezas, avena, huevos, y vamos a hacer una tartaleta con pastelera y cerezas. Ya, vamos a partir entonces haciendo la base de esta tartaleta. Voy a usar, aquí tengo harina de avena, dos tazas, que es la avena instantánea, que en este caso es la de cuáquer, yo usé la avena instantánea solita, pero pueden usar una multicevillas que hay que es fantástica, y queda muy muy bien. La tengo molida en una juguera, en una procesadora, y va directo al bowl. Vamos a agregar un huevo, vamos a agregar dos cucharadas de aceite de coco, que en este caso también son reemplazables por aceite de oliva. Aquí voy a agregar unas 30 o 40 gotitas de stevia, la verdad es que como el relleno va a ser bien dulce, y tiene las cerezas, no necesito que la masa quede tan dulce. Voy a revolver, y el resto de humedad que me falte va a ser agua, agua a temperatura ambiente, y tenemos entonces esta masa, que tiene una textura bien rica, como está hecha con la avena. Voy a ponerla en un molde para tartaleta. Tengo aquí la masa, tengo aquí mi molde de tartaleta, que le puse una gotita de aceite de oliva, para que no se me vaya a pegar. Voy a estirar un poquito esta masa, van a ver que esta masa con base de avena, es súper súper fácil de estirar, como que no se pega. Si no la estiran, la pueden poner directamente, y la van aplastando con los dedos, no pasa nada, pero... hoy día la vamos a hacer diferente. Y vamos a hacer... Y aquí la terminamos de armar. Que suba por lo menos un centímetro por los bordecitos, para que nos contenga nuestro relleno con esta crema pastelera. Queda perfecta la cantidad, este molde es como de 18 centímetros de diámetro, lo vamos a pinchar un poquitito, y lo voy a llevar a un horno medio, a 180 grados, por entre 12 y 15 minutos. Vamos ahora a hacer la pastelera, para esta tartaleta de cerejas. Aquí tengo, harina de maíz. Es esta bien finita, amarilla, que la encuentran en supermercados, en tostaduría, es súper barata y fácil de encontrar. Harina de arroz, lo mismo. Y aquí tengo, puede ser almidón de maíz, almidón de mandioca o chuño. Ya, la idea es que sea alguna fécula, o algún almidón para que le dé suavidad. Está gatosa. Que por supuesto la pueden reemplazar o por stevia o por miel. Y voy a agregar una taza de agua de la llave, a temperatura ambiente. Y casi dos tazas, una taza tres cuartos. Si les queda muy espesa le pueden poner un poquito más de agua, y si está muy líquida, le pueden poner un poquitito más de harina. Antes de prender el fuego lo voy a revolver bien, sobre todo porque tiene los almidones, que siempre hay que disolverlos bien antes, para que no queden con grumos. Esto va a ir espesando, como si fuera una salsa blanca o cualquier sémola. Voy a ir revolviendo bien. Son unos dos o tres minutos hasta que espese. Y ahí les voy a mostrar el paso que viene después. Esperé unos veinte minutitos a que se enfriara esta crema pastelera, y ahora le voy a poner dos huevos, para que ya está tibia, para que no se me cocinen. Incorporamos bien con el resto de la masa. Aquí si necesitan meter un batidor, métanlo nomás porque la idea es que se incorpore bien la pastelera con los huevos. Ahora sí. Ahí está. Esa es la textura con que va a quedar. Miren qué rico. Súper cremoso. Los huevos no se cocinaron, porque ya se los enfrío. Y ahora voy a poner esto en la tarta, en la base que ya está fría, ya salió del horno. Y vamos a llevarla nuevamente al horno por unos diez o doce minutitos más, hasta que cuaje la pastelera. Música Ya salió la tarta del horno, miren cómo quedó de bonita. Está firme, cuajó, está calentita todavía, y ahora simplemente tengo aquí cerezas laminadas. y las voy a ir poniendo ordenaditas. Ustedes pueden ponerlas si quieren un poco más rústicas, pero esta vez las voy a poner ordenadas, como una mandala. Música Y ahora para darle un toque final, le voy a poner un poquitito de tagatosa espolvoreada encima, como si fuera azúcar flor. Y se va a ver preciosa. Ya está lista la tarta, aquí la tenemos decorada full año nuevo. Miren qué linda cómo está. Esta está súper fresquita, todavía sí que está blanda. Si ustedes la pueden hacer de un día para otro, o le pueden dar dos o tres horas de refrigerador, perfecto, para que se asiente bien. Miren qué lindas se ven las cerezas, la pastelera, una súper buena alternativa, como postre, por ejemplo, para el año nuevo, o para llevar a una once o alguna fiesta, algún día de fiesta especial de fin de año. Vamos a probar. La pastelera se siente suave, con una textura rica y el contraste con la cereza es una maravilla. Pruebenla. Tartaleta de pastelera y cerezas. Para la base, en un bowl, poner dos tazas de harina de avena, un huevo, dos cucharadas de aceite de coco, 40 gotas de stevia y agua necesaria hasta tener una masa. Poner en un molde aceitado y llevar a un horno medio a 180 grados por entre 12 y 15 minutos. Reservar. Para la crema pastelera, poner en una olla, un cuarto taza de harina de maíz, tres cucharadas de harina de arroz, dos cucharadas de almidón de maíz, un cuarto taza tacatosa y dos tazas de agua. Disolver bien y calentar hasta que espese. Esperar que entibie y agregar dos huevos. Batir bien hasta que se integre. Rellenar la tarta y volver a hornear por entre 12 y 15 minutos hasta que esté firme. Sacar del horno, poner las cerezas en láminas y un poco de tacatosa para decorar. ¡Y listo! Para la siguiente receta vamos a usar cerezas, castañas de cajú, aceite de coco y vamos a hacer unos muffins de cereza. Partimos entonces con esta receta de muffins. Vamos a ir poniendo en un bowl una taza de harina de trigo, una taza de harina de avena, vamos a agregar dos huevos, vamos a agregar aquí un ingrediente distinto. Voy a poner media taza de puré de manzana. Puede ser puré de manzana cocida, de las que venden que vienen en compota, puede ser puré de manzana hecha en cruda, lo que ustedes prefieran. Media taza. La volvemos bien. El puré de manzana le va a dar humedad, le va a dar una textura súper rica, le va a aportar pulzor también. Vamos a agregar dos cucharadas de miel. Qué rico olor porque salió aquí la mezcla de miel manzana. Vamos a agregar dos cucharadas de aceite de coco. Dos cucharadas de tagatosa, que pueden ser stevia o pueden ser más miel, como ustedes prefieran. Una cucharada de polvos de hornear. Nos vamos con las cerezas. Aquí tengo cerezas fileteadas. Vamos a poner aproximadamente media taza de cerezas. Aquí la mezcla de las manzanas, del puré de manzana con las cerezas le da un toque muy, muy rico. Listo. Tengo aquí, miren qué bonito estas cápsulas que voy a usar para los muffins y voy a ir poniendo la mezcla hasta la mitad más o menos y ahí se van al horno. Me salieron siete muffins grandecitos. Si ustedes quieren más, por supuesto, pueden hacer el doble de la mezcla. Voy a ponerlos aquí en la bandeja y los voy a llevar a un horno medio a 180 grados por entre 25 y 30 minutos hasta que estén doraditos y hayan subido. Entonces, va a ser este glaseado que le vamos a poner a las cerezas en base a castañas de cajú. Vamos a poner una taza de castañas de cajú en una procesadora potente o en una jullera. Dos cucharadas de tagatosa. Dos cucharadas de aceite de coco. Una y dos. Vamos a procesar un poquitito y al final le vamos a agregar las cerezas. Ya. Tenemos aquí esta mantequilla de castañas de cajú que fue lo primero que nos resultó en esta mezcla de las castañas con la tagatosa y el aceite de coco. Miren qué maravilla. Esto es, pero una delicia. Ya a esto le vamos a agregar un poquitito de cerezas para que le dé un toque frutal y volvemos a procesar. Miren cómo me quedó entonces esta crema de castañas de cajú que a último minuto le puse cerezas y entonces quedó con pedacitos de cereza y además como que se cortó un poquitito y quedó más espesa. Voy a ponerlas ahora en una manga y les voy a mostrar cómo voy a decorar estos muffins. Ya tengo entonces los muffins con esta primera capa. Miren qué linda se ve con este glaseado. Voy a decorar con cerezas así bien rústicas. Con la cereza ojalá con palito y están listos estos muffins. listos los muffins aquí los tengo montados y presentados con esta crema de castañas de cajú con una cereza encima y aquí tengo uno abierto miren qué preciosura miren qué maravilla la textura como quedan por dentro y se notan además los trozos de cerezas y quedan con ese color precioso. Una súper buena alternativa sin lácteos sin azúcar así que anímense a prepararlo. Vamos a probarlo. Para los muffins en un bowl poner una taza de harina de trigo integral una taza de harina de avena dos huevos media taza puré de manzana dos cucharadas de miel dos cucharadas de aceite de coco dos cucharadas de tacatosa una cucharada de polvos de hornear y media taza de cerezas picadas. Mezclar bien y poner en cápsulas para muffins. Hornear a 180 grados por entre 20 y 25 minutos hasta que suban y estén dorados. Para el glaseado procesar una taza de castañas de cajú dos cucharadas de tacatosa y dos cucharadas de aceite de coco procesar bien hasta que se haga una mantequilla agregar un cuarto taza de cerezas picadas y volver a procesar poner sobre los muffins decorar con cerezas y listo. ¿Fanática de los snacks saludables? Presta atención a este dato umasnacks.com una excelente alternativa para disfrutar de betarragas manzanas y piñas completamente deshidratadas. Ya lo sabes aliméntate bien con productos balanceados esto fue un dato dulce y saludable. La ruta saludable de hoy me trajo a esta bella vista a conocer la recién inaugurada tienda de productos saludables DaFood. Bueno, todo esto nació porque decíamos dónde podemos comer algo saludable y que sea rico y sano. Por acá por el lugar no había nada y se nos ocurrió la idea de tener nuestro propio local café y lugar de cosas ricas. Oye, cuéntame qué tenemos aquí. Bueno, estos son unos jugos naturales de frambuesa y limonada un jugo de zapallo sin azúcar perfecto. Acá tenemos un jugo también que es de frutillas sin azúcar sin lactosa y mantequilla sin sal y acá tenemos estos quiquitos que son muy ricos por ejemplo este de té verde con chocolate que son todos hechos con harinas integrales este de limón es hecho sin azúcar también y este que viene especial porque es de chocolate que tiene una pinta muy rico ese es mi preferido y es hecho con harina de quinoa especiales para pacientes o personas celíacas ahora por estas fechas de navideños tenemos estos quiquitos también con harinas integrales y son de pan de pascua de pan de pascua qué rico mira qué bonito y además tienen snack de frutos secos y vi una idea muy entretenida que tienen fruta fresca también tenemos fruta fresca para llevarse de colación exactamente ya yo este de zapallo es que tiene una pinta y este me dijiste que está endulzado con tagatosa qué rico el zapallo tiene como una cosa media como parecida a la lúcuma sí como un tejo oye qué rico y con el dulzor justo a mí no me gustan las cosas tan tan dulces así que encuentro que está perfecto y este es sin azúcar con leche sin lactosa y con frutilla natural rico muy rico y este es de frutilla había otro de arándanos también de arándanos con frambuesa súper rico ya y aquí los quequitos probemos yo quiero probar el de pan de pascua probarlo porque el olor aquí a las especias navideñas me tiene loca perfecto está de de textura húmedo con el dulzor perfecto qué rico vengan a conocernos una alternativa para comer sano rico fresco en esta época bueno y siempre ya lo saben entonces aquí en pleno mella vista una súper alternativa que viste aquí en la ruta dulce y saludable para nuestra tercera receta vamos a usar cerezas crema de coco mango y vamos a hacer un rico postre de cerezas y crema de coco vamos a partir haciendo la crema de coco montada vamos a usar crema de coco la que viene en lata sin azúcar y lo que tienen que hacer es mantenerla refrigerada de un día para otro sin batirla y después abrirla y sacar solamente la parte sólida que es donde está toda la grasa la grasa buena y la vamos a batir igual como si fuera una crema de leche entonces la voy a endulzar con tagatosa le voy a poner dos cucharadas de tagatosa y para que después se solidifique en el refrigerador y nos quede más firme le voy a agregar dos cucharaditas de aceite de coco a la crema así vamos a hacer que quede más firme cuando se enfríe y batimos estamos listos con esto lo voy a reservar en el refrigerador para que se mantenga bien firme ya nos vamos a ir ahora a hacer una especie de praliné que es este caramelo con frutos secos que va a ir en estos vasitos entonces voy a poner media taza de tagatosa aquí la tagatosa en realidad tiene poco remunerado el azúcar y el tagatosa reaccionan muy parecido por lo tanto no hay muchas opciones de reemplazo vamos a agregar una cucharada de agua está un poquito seco así que voy a agregar media cucharadita más de agua lo revuelvo y voy a dejarlo aquí al fuego hasta que se me haga el caramelo tengo listo el caramelo miren el color precioso dorado que me quedó corté el fuego y voy a poner las nueces las almendras voy a revolver y esto se va a ir rápidamente antes de que se me endurezca aquí a una plancha de silicona la vamos a poner así hasta que se enfríe y solidifique miren que preciosura el color dorado ya pasaron unos minutitos y esto está sólido esta barra de este caramelo de tagatosa con frutos secos lo vamos a picar no pueden picar más grande más chiquitito esto lo pueden después mantener en un frasco hermético y tienen ahí praliné para ponerle a montones de recetas tengo entonces aquí picadito el praliné tengo vasos y copas diferentes como me gusta montar a mí los postres y voy a ir poniendo capas voy a partir poniendo una capa de praliné abajo vamos ahora con una capa de crema de coco miren la textura maravillosa que tiene esta crema que estuvo refrigerada unos minutitos ahora voy con fruta aquí tengo mangos picados vamos a poner una capa de mangos por supuesto puede ser con la fruta que ustedes quieran pero la mezcla del coco con el mango y con la cereza de verdad que es una maravilla ahora me voy nuevamente con praliné crema y vamos a terminar y a coronar este postre con cerezas muchas cerezas miren que linda además la combinación de colores me fascina encuentro que se ve pero preciosa esto lo podrían terminar arriba con un poquitito de chocolate rallado con lo que ustedes prefieran yo en este caso lo voy a terminar con un poquito de coco en escamas que me encanta como se ve la terminación encuentro que la textura es preciosa que lindas listo este postre miren como quedó de bonito aquí además montado muy de año nuevo miren que precioso como se notan las capas del praliné de la fruta de esta crema de coco es una súper buena idea de postre no tiene lactosa no tiene caseína no tiene gluten no tiene azúcar así que a todos les sirve esta receta vamos a probarla a ver como quedó miren que maravilla maravillosa no se la pueden perder postre de cerezas y crema de coco para la crema refrigerar por 12 horas una lata de crema de coco y sin batirla sacar la parte sólida batirla bien y agregar 2 cucharadas de tagatosa y 2 cucharadas de aceite de coco refrigerar mientras tanto para el praliné poner en una ollita media taza de tagatosa y 2 cucharadas de agua hasta que se haga caramelo cortar el fuego agregar media taza de nueces picadas y media taza de almendras picadas poner sobre una plancha de silicona y esperar que se enfríe para montar intercalar capas de praliné crema de coco cerezas y mangos picados y terminar con coco en escamas mantener refrigerada basta servir es una maravilla ya tenemos listas y montadas nuestras 3 recetas especiales cerezas recetas para celebrar esta rica torta que no tiene lácteos ni tiene azúcar lo mismo estos mafios con un superglaseado distinto de castañas de cajú y estos deliciosos postres en vasito que son perfectos como postre para el día de año nuevo las recetas las pueden buscar en arroba con y achurra en redes sociales y yo los espero en una próxima temporada de mi lado dulce y saludable y y y y y ¡Gracias!